¿Cuál es el consejo que le das a la nueva generación de músicos que buscan crear una banda de ska? El consejo debe ser creer en lo que crees, risas, o sea, creer en tu propuesta, invertirle más que económico, al ensayo, al trabajo. Es algo que a final de cuentas el cambiar el hobby por el trabajo se vuelva un estilo de vida o que sea tu sustento, pues va a depender del empuje y de todo lo que le inviertas en cierto tiempo, como creador de la banda. ¿Te imaginaste el éxito y el impacto que tendría Inspector no solo en México, sino en otros países? Entonces, fíjate que al principio es difícil, al menos que sea una banda prefabricada, risas, cada vez te sorprendes de los alcances, los lugares a los que vas, el público que vas ganando en cada show. A estas alturas es ya tener planeado un poquito más a dónde vas, es esa parte de decir, bueno ya voy para 23, ¿qué voy a hacer a los 25 o a los 30? Pero cuando vas empezando puedes soñar, pero nunca sabes qué tan lejos vas a llegar, cuál es el cariño que le tienes al instrumento que tú tocas, el sax, mucho cariño. Mi escuela ha sido Inspector, y las bandas a las que pertenezco, porque yo comencé lírico, mis estudios fueron en otra área, en diseño gráfico y la publicidad, que es lo que me gusta porque lo ejerzo cada vez que puedo en flyers, en portadas de discos, en cosas que tienen que ver con la banda. El saxofón era un instrumento que me llamaba mucho la atención por lo que escuchaba en aquellos tiempos y que sigo escuchando, desde el blues, el rock and roll, el jazz, el ska no se diga, y era el instrumento que me agradaba y de ahí la decisión de comprar uno, realmente el... Estar tocando y tocando fue lo que me permitió tener un lugarcito, ¿qué tan importante es que los niños aprendan a tocar algún instrumento musical? Yo tengo el ejemplo con mi hijo que tiene el acceso a instrumentos y se ha ido acercando al saxofón, al teclado en su tiempo, a la batería. Y yo considero que es una herramienta formativa, es decir cómo perciben las cosas, el cómo trabaja la mente pues les puede ayudar a agilizar con ejercicios de la misma música, es algo muy padre, como carrera te lo platico también. Es muy satisfactorio, es muy difícil porque no todos tienen la fortuna de llegar, pero la satisfacción de compartir, sobre todo en mi caso lo que escribo, el ver a la gente que canta tus canciones pues es algo increíble.